Para dormir una siesta sigue tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en la poralcucha. Solo el 5,2% de los españoles se ha contagiado de coronavirus. Es la conclusión de la segunda oleada del estudio de cero prevalencia que está realizando Sanidad. El dato es superior en Navarra, pero apenas el 6,4% habría pasado el virus y generado anticuerpos. La cifra de prevalencia de anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 no ha variado sustancialmente, ha aumentado un poquito, pero es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo. Es algo que realmente esperábamos. Hay que aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto. Datos sorprendentes los que arroja este último informe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las provincias con más anticuerpos son Soria y Cuenca, donde el porcentaje es de más del 14%. Y todo esto en un día, el sexto consecutivo sin muertes con COVID en Navarra. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado en nuestra comunidad a cuatro personas más. En el conjunto del país se suman cinco fallecidos y 195 nuevos casos. Y unas declaraciones de la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto han desatado hoy. La confusión sobre las fronteras de nuestro país apuntaba esta mañana a que los pasos se podrían abrir el 22 de junio, pero poco más tarde se veía obligada a rectificar. El asunto también ha causado revuelo en el Parlamento de Navarra. Desde su gobierno un día se dice una cosa, otro día se dice otra. ¿Por qué? Porque está utilizando el tema como un cromo en sus negociaciones con el señor Corcuna. Ese charlaneo nos parece vergonzoso. Ayer votaron ustedes en Madrid que no al estado de alarma, porque van a pedir hoy ustedes esto, que se permita la movilidad en territorios transfronterizos. Y para ustedes ya no existe esa limitación de movilidad. Declaraciones en la Cámara Foral que hoy ha aprobado el quinto paquete de medidas de cara a paliar la crisis socioeconómica que ha desatado la pandemia. El primero que no se aprueba por unanimidad. Navarra Suma se ha abstenido. En libertad, el hijo del hombre que murió la tarde del martes en Olite. Su padre falleció por un posible paro cardíaco y no por un traumatismo tras la discusión que mantuvieron. Cuatro de los miembros de la manada suman nuevas penas. Entre dos y cuatro años por abusos sexuales y delitos contra la intimidad de la joven de Pozo Blanco en Córdoba. Estos delitos se añaden a los 15 años por violación de San Fermín. Finalmente, Osasuna Magna se ha inscrito para disputar el playoff express de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero con condiciones. Sota solo participará si el final del campeonato se disputa antes del 30 de junio, fecha de finalización de los contratos de sus actuales futbolistas o en septiembre. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Solo el 5,2% de los españoles ha generado anticuerpos frente al coronavirus, o lo que es lo mismo, solamente esas personas se han contagiado. Es el mapa que revela que España no tiene inmunidad. Las provincias en las que más se ha focalizado el coronavirus, Soria y Cuenca, más del 14% de sus poblaciones se ha infectado y ha superado el coronavirus. La prevalencia de anticuerpos contra el coronavirus es, como les decimos, de un 5,2%. Ese es el dato que arroja la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Las cifras coinciden en su mayoría con los de la primera ronda, aunque hay variaciones entre provincias. Los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia reafirman los datos obtenidos en la primera. La prevalencia estimada, después de analizar los datos en el conjunto del país para anticuerpos IgG frente al coronavirus, es en este momento de un 5,2%. La tasa de prevalencia aumenta en un 0,2%, un ligero cambio que, aseguran, ya esperaban. Es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo. Es algo que realmente esperábamos, pero es muy interesante, precisamente, constatarlo y valorar la estabilidad de esas cifras que estábamos dando. En Navarra este cambio es algo mayor. En la primera oleada la prevalencia era de un 5,8% y en esta segunda es de un 6,4%. El estudio también confirma que en las provincias cercanas a Madrid la incidencia es mayor. Se manifiesta que aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto. Otro dato que coincide con el obtenido en la primera ronda es el de los asintomáticos. Aproximadamente un tercio de los infectados no presentan síntomas. Los responsables del estudio destacan la alta participación. Hasta el 95% de todos los participantes que se habían incluido en la primera ronda han continuado participando y aportando su información y sus muestras. Además, el 88% de los participantes ha accedido a donar una muestra de sangre. En esta comparecencia también se han actualizado los datos del día. En el conjunto del país se notifican cinco muertes más, sumando una cifra de 27.133. 195 personas más han dado positivo en el último día y crece el número de diagnósticos hasta los 240.660. Navarra lleva seis días sin fallecidos con coronavirus. La cifra se mantiene en los 515. Cuatro personas más han sido diagnosticadas, con lo que se alcanzan los 5.306 casos en nuestra comunidad. Y las UCI pierden un paciente. Hay 10 personas ingresadas. Pues el delegado del gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha estado hace unos minutos en el programa de esta casa Navarra 24 horas. Asegura que el gobierno central ha intentado poner todas las medidas necesarias para combatir al virus a pesar de que haya podido haber errores. Yo creo que en ningún momento hemos dejado de hacer esa autocrítica. Está claro que como esto ha sido en muy poco tiempo y la evolución, pues como digo, pues tenía sus... Pues era muy progresiva, pues a veces nos hemos visto desbordados por todas las medidas que ha habido que tomar. Y bueno, tampoco vamos a negar que en algún momento pues hayamos podido pues errar. Pero sí que es verdad que seguido hemos pues bueno, puesto sobre las soluciones para poder paliar esos posibles errores. Ha aprobado el quinto paquete de medidas extraordinarias para luchar contra la crisis del coronavirus en Navarra. El primero que no se aprueba por unanimidad. Navarra Suma se ha abstenido y esa abstención no le ha gustado ni a la consejera ni al PSN que acusa a Navarra Suma de traer la confrontación al Congreso de Navarra. El quinto paquete de medidas extraordinarias aprobado en Navarra amplía las ayudas al alquiler para personas autónomas, paradas o que se encuentren en un ERTE. Incluye ayudas directas al sector cultural y novedades en contratación pública. Pero ha sido el primer decreto ley en estado de alarma sin unanimidad. Navarra Suma se ha abstenido. Cada uno tendrá que ser responsable de lo que luego vota a pesar de esa labor de consenso y de diálogo realizado. El portavoz de la coalición explica esa abstención al no haber sido aprobadas ninguna de sus enmiendas. No se valora la responsabilidad que estamos teniendo, no la están valorando y nos están escupiendo la mano cada vez que le extendemos la mano señora presidenta. Sin embargo eso sí, al PNV o a Bildu y tal, en fin, ahí rebosamos dulzura. Y respondía el portavoz socialista que le echaba en cara esa abstención. En su caso, la primera parte, la primera capa, es el señor Abascal. Cuando la abre, sale el señor Casado. Cuando la vuelve a abrir, sale la señora Arrimadas. Y cuando la vuelve a abrir, hay veces que no aparece nada y hay veces que aparece usted en la más absoluta irrelevancia. Ustedes nos pueden insultar, señora Chivite. Nos pueden criticar, señora Azorri. Y nosotros a callar. Claro. A nosotros no nos han callado los violentos y no nos van a callar ustedes. Que lo tengan claro. A una serie de medidas que incluso en el caso de que no se compartieran de una manera mínima global, pues hubieran tenido la posibilidad de verse reformadas a través de un proyecto de ley. Pues tenemos que exponer una visión crítica de lo que el gobierno de Navarra, a través de este decreto foral, ha diseñado. Habrá que ver si los grupos son capaces de llegar a consensos en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que comienza la semana que viene. La hostelería pide ayuda al gobierno. La Asociación de Hostelería y Turismo junto a la de Bodegas ha entregado un conjunto de medidas que quiere integrar en el plan Reactivar Navarra. Solicitan ayudas directas al sector hostelero, al turismo y al enoturismo también. Entre 10 y 15 millones para aportar liquidez ante la falta de ingresos. También 2 millones más para adaptar los establecimientos a la nueva normalidad. Solicitan además una reducción del IVA del 10 al 4% y del 21 al 10% en las empresas de actividades. Junto a ello se pide un plan de promoción de eventos culturales y apoyo a la digitalización. El sector ha acordado junto a CaixaBank y Caja Rural una campaña de tarjetas de consumo para incentivar a los clientes. España abrirá fronteras al turismo el 1 de julio pero se estudia si hacerlo a partir del 22 de junio cuando termine el estado de alarma. La ministra de Turismo Reyes Maroto había adelantado esa posibilidad aunque poco después se ha aclarado que el cierre de fronteras podía prorrogarse hasta ese 1 de julio. Incertidumbre en el calendario para levantar los controles fronterizos con Francia y Portugal. La ministra de Turismo Reyes Maroto anunciaba esta mañana que se reabrirían las fronteras con estos dos países a partir del 22 de junio. Pero horas más tarde el ministerio aclaraba que los controles pueden mantenerse más allá de la prórroga del estado de alarma y que la reapertura del turismo internacional será a partir del 1 de julio. Desde el gobierno de Navarra llevan semanas pidiendo a Sánchez medidas urgentes para acabar con esta situación. Aquí estamos hablando no tanto de un paso de frontera, de largo recorrido, sino prácticamente de las relaciones humanas, relaciones económicas, las relaciones sociales que se producen entre pueblos próximos dentro de la muga. No solo se trata de una carrera por reactivar el turismo. En Dancharinea el 90% de la clientela que alberga estos establecimientos viene de Francia. De las 10 ventas, 7 están cerradas, dejando sin empleo a casi 700 personas en estas fechas. Es muy importante para nosotros la apertura de la frontera, dado el caso, y siempre abogamos a que nos den la opción, nos den la oportunidad y nos respondremos los medios. En el aire está si a partir de la fase 3 de la desescalada los navarros podrán transitar por la euroregión vasca que aglutina Euskadi, Navarra y la región francesa de Aquitania. Todo eso por la mañana, pero pocas horas después la propia ministra se veía obligada a rectificar. En España los datos del control de la pandemia en estas últimas semanas nos han permitido dar ya una certeza y es que a partir del 1 de julio podemos abrir nuestras fronteras al turismo internacional. Creo que esa es una buena noticia. Yo creo que no se trata de ir más rápidos o más lentos. Lo importante aquí es no dar pasos atrás. La mejor marca España para nosotros es que España recupere la seguridad y que cuando el turista venga disfrute de la mejor experiencia. Navarra Suma acusa al gobierno central de utilizar las fronteras para negociar con el PNV, la ampliación de la prórroga y el PSN afea a la coalición utilizar la política para sus propios intereses. El Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad la moción para instar al gobierno de España a la flexibilización de las medidas en la zona transfronteriza. Debemos tener en cuenta que la inacción frente a propuestas sencillas y fácilmente realizables, pero de gran beneficio económico y social, puede ser muy desesperante para quien siga obligado a estar parado. La resolución presentada por Gueroa Bay pretende que este cierre de fronteras no ocasione más problemas. Más de 50 empresas navarras del ámbito comercial, que dan trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a otras 900, han tenido que cerrar. Navarra Suma ha criticado lo que consideran un constante cambio de opinión por parte del Ejecutivo de Sánchez sobre el tema de fronteras. Desde su gobierno un día se dice una cosa, otro día se dice otra. ¿Por qué? Porque está utilizando el tema como un cromo en sus negociaciones con el señor Oscullo. Ese charlaneo nos parece vergonzoso. Desde el Partido Socialista responden y acusan a Navarra Suma de utilizar la política para intereses propios, dejando a un lado a las personas. Ayer votaron ustedes en Madrid que no al estado de alarma, porque van a pedir hoy ustedes esto, que se permita la movilidad en territorios transfronterizos y para ustedes ya no existe esa limitación de movilidad. Barcacho Ruiz asegura que se podrían haber tomado medidas en esta materia mucho antes. Por su parte, Podemos pide políticas de apoyo para las personas que viven en la muga y lamenta los daños económicos y sociales que esta situación ha provocado. Respecto a este tema, José Luis Arasti asegura que ya están trabajando para poder intentar poner remedio a esta situación. Con ese tema llevamos ya varias semanas trabajando, tanto con el Ministerio de Exteriores, con el Gobierno Central, para ver si de alguna manera se puede articular alguna excepción, puesto que son, primero, porque comercialmente se han visto más afectados y luego porque también es verdad que son ciudadanos franceses que habitualmente venían ahí a comprar. Yo sé que el Gobierno Central está hablando con el Ejecutivo francés y puede ser que en próximos días haya alguna respuesta a este particular. El pasado 21 de mayo, Félix Bariaín, presidente de UAGN, hizo estas declaraciones para Navarra Televisión y compartió el vídeo en sus redes sociales. Dos semanas después, se ha hecho viral y ayer fue de los más comentados. Recordamos sus palabras dirigidas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Usted está fuera de toda realidad del sector primario. Usted no puede liderar un ministerio y usted no puede acusar a los agricultores y a los ganaderos de lo que está acusando. Somos un sector que va a generar empleo. Somos un sector que se ha jugado la vida durante estos dos meses de pandemia y nos la seguiremos jugando para producir. No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos. Palabras, como decimos, dirigidas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Todos los partidos del arco parlamentario Navarro han condenado esas declaraciones del presidente de UAGN. Hoy, Félix Bariaín, ha pedido disculpas en un nuevo vídeo a quien se haya sentido ofendido, aunque reitera que la ministra de Trabajo no está a la altura de las circunstancias. También ha matizado que su asociación no está en contra de las inspecciones de trabajo. Durante dos semanas, las palabras de Bariaín a la ministra de Trabajo han estado en barbecho, pero ayer, a través de las redes sociales, volvieron a brotar. Los partidos navarros, de manera unánime, han rechazado sus declaraciones. Navarra Suma ha pedido no elevar el tono bronco. Lo que hace falta en estos momentos es no tensionar absolutamente para nada la sociedad. A Gueró Abay le han sorprendido las palabras del máximo representante de la UAGN. El discurso es rompedor de un orden de convivencia, me parece lamentable. E. H. Bildu dice que no le ha pillado por sorpresa y va más allá en su repudio. Que ha dejado patente durante todo este tiempo cuál es la ideología que defienden. La extrema derecha en Navarra se está mostrando tal y como es. PSOE habla de que las formas no son las más adecuadas. Y hay que defender, cada uno tiene que defender su sector, pero no todo vale para defender su sector. Izquierda Azquerra y Podemos han expresado su apoyo a la ministra de Trabajo. Que un representante del sector navarro llame a la violencia no se puede tolerar. Todo nuestro apoyo desde aquí hoy a la señora Díaz. En un nuevo vídeo, Baríen se defiende y lo repite hasta en tres ocasiones. UAGN no está en contra de las inspecciones de trabajo, es la frase que falta en el anterior vídeo. Deja claro la postura de su organización y pide disculpas por sus declaraciones de hace dos semanas donde hablaba de no ser pacíficos ante las inspecciones de trabajo. Tal vez en las formas hayamos fallado y pido disculpas si alguien se ha sentido dolido o herido, pero no en el fondo. Baríen pone el foco en los productos importados, principal competencia del sector agrícola navarro. Consta que hay explotación, se está trabajando por un dólar, niños, personas mayores, sin embargo tenemos productos en los lineales. Para finalizar manda un mensaje a todos los políticos y dice que espera que este nuevo vídeo también se haga viral. Una buena forma de reconocer la labor que están desarrollando los agricultores y ganaderos durante la crisis del coronavirus. Todos los grupos del Parlamento de Navarra han rechazado las pintadas aparecidas ayer en la sede de Podemos en Pamplona en favor de Letarra Apache Ruiz. Ruiz fue condenado por el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero y está en huelga de hambre en una cárcel de Murcia. Hoy el portavoz de la formación morada ha agradecido las muestras de apoyo y pide la defensa de la pluralidad política. Muestras de apoyo y de cariño de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara y de otras muchas personas. El camino a la convivencia es un camino que hay que seguir emprendiendo, que hay que seguir trabajando. Queda por hacer mucha materia, que tenemos que hablar de la dignidad de todas las víctimas, de los derechos de todos los presos y defender con uñas y dientes la pluralidad política de nuestra comunidad. La condena de nuestro partido rotunda a los ataques que ha recibido en este caso la sede de Podemos y las diferentes sedes también del Partido Socialista de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco en Euskadi. Ya se conocen nuevos datos sobre la muerte de un hombre en Olite hace apenas unos días. La autopsia refleja que la causa del fallecimiento podría ser un fallo cardíaco y no un traumatismo, como parecía en un principio. Su hijo ha sido puesto en libertad. Pocos días después del fallecimiento de un hombre en Olite, la autopsia ha permitido revelar nuevos datos del suceso. Según conclusiones del médico forense, la muerte se habría producido como consecuencia de un paro cardíaco, aunque todavía está por confirmar. Se descarta de esta forma que el hijo del fallecido le golpease con un objeto o que el hombre sufriera algún tipo de caída como se pensaba en un principio. Por tanto, su hijo, y hasta ahora presunto culpable de su muerte, ha sido puesto en libertad sin fianza. En el auto publicado, la juez dice que no es necesario pedir medidas cautelares como podría ser la prisión provisional porque no lo ha solicitado el Ministerio Fiscal y porque los resultados de la autopsia tampoco lo justifican. Nueva condena para cuatro miembros de la manada. Año y medio de prisión por abusos sexuales a la joven de Pozo Blanco, en Córdoba. Además, el juez les ha condenado por un delito contra la intimidad con penas que van entre los 16 meses y los tres años por la difusión de un vídeo. La sentencia concluye que la víctima sufrió abusos sexuales, pero no agresión como defendía la acusación popular porque no hay pruebas de violencia o intimidación. Y descarta también que sean unas simples vejaciones como pretendía la defensa. Estos hechos son anteriores al caso de los San Fermines de 2016, por el que ya han sido condenados a 15 años de cárcel por violación junto a un quinto miembro más del grupo. Y atención a la carretera. Ayer un hombre de 55 años fallecía tras chocar con su coche contra un muro en Ayegui. El conductor, que viajaba solo, podría haber sufrido un infarto previo. El accidente se producía sobre las 9 de la noche y hasta el lugar se movilizaban patrullas de la Policía Foral de Estella y de Tráfico de Pamplona. Y más asuntos porque la Guardia Civil ha localizado a una empresa que vertía basura a orillas del río Arases a su paso por Alsasua. Los agentes localizaron este vertido con grandes cantidades de basura y restos de documentación. Pertenecían a una empresa de Tolosa, en Guipuzcoa. Según la investigación, los autores del vertido habían intentado tirar los escombros al río, aunque muchos habían quedado depositados en la ladera, desconociendo la cantidad de residuos que pudieran haberse vertido directamente al río. Con el objetivo de impulsar el consumo de productos frescos y de proximidad, Mercadón ha adquirido esta campaña 630.000 kilos de patata de álava, un 21% más que la anterior que se ha vendido en supermercados de Euskadi y Navarra. Entre septiembre de 2019 y el pasado abril, la cadena de supermercados ha comprado casi 2 millones de kilos de este producto en el País Vasco. Y vamos con más cosas. Paradójicamente, mientras que durante el confinamiento los juguetes de mesa han doblado sus ventas para ocupar el tiempo libre sin salir de casa, la mética juguetería aquí de De Pamplona cierra después de 49 años de actividad, una juguetería que revolucionó la capital navarra. Sus juguetes han entrado en casa de los navarros y navarras desde el 30 de junio de 1972, en esa misma fecha, pero 49 años después, el 30 de junio de 2020, Quide cierra la persiana para siempre. Nos remontamos a la crisis del 2008, que bueno, pues al principio no se notó así fuerte, pero luego poco a poco se fue notando. Pese a tener página web, el comercio online les fue ganando terreno y finalmente el impacto del coronavirus ha sido determinante para el cierre. Con la COVID-19 ya ha sido remate. Su nacimiento se remonta a 49 años atrás, con un objetivo que han mantenido a lo largo de todo este periodo. Pensando un poco en lo que era abastecer de material a la propia Icastola, vender sus libros de texto, que en ese momento no había ninguna tienda que lo hacía. A la hora de elegir el material han sido fieles a su filosofía pedagógica. Que no fuesen juguetes sexistas, que no fuesen materiales peligrosos, no fuesen juguetes belicistas. En todo este tiempo la evolución de los juguetes ha ido cambiando, pero KIDE mantiene su esencia. No se ha dejado seducir por las modas y los aparatos electrónicos. Si tú llevas un juego de mesa a una casa y la comparten adultos y niños y niñas, la verdad es que es de éxito. Es de éxito y yo creo que lo agradecen. Pero claro, si tú les das el móvil o la tablet y te olvidas de ellos, pues la verdad es que se van a quedar con eso. Aunque sus estanterías quedarán vacías a finales de este mes, siempre se recordarán los 49 años que han repartido y llenado de ilusión los hogares de muchos navarros. Osasuna Magna se ha inscrito finalmente para disputar el playoff express de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero eso sí con condiciones. Sota solo participará si al final del campeonato se disputa antes del 30 de junio, fecha de finalización de los contratos de sus actuales futbolistas o en septiembre. Esta segunda opción, que también satisface a siete de los ocho participantes, conllevaría que los equipos la disputasen con las nuevas plantillas como prólogo a la pretemporada del año que viene. Osasuna sigue entrenando en Tajonaro y lo ha hecho con una sesión más suave y con menor cargo que en las anteriores jornadas con la mirada puesta en el reinicio de la competición el próximo 14 de junio. Esta mañana los jugadores de Osasuna han trabajado en el gimnasio y posteriormente han disputado partidos de fútbol y tenis para recuperar la carga muscular acumulada de estos días. Durante estas semanas las lesiones han castigado a un Osasuna que ha visto cómo han pasado por la enfermería. Un total de nueve jugadores que, sumados a la lenta recuperación del Chimi Ávila, han hecho que Arrasate se las haya tenido que ingeniar para dirigir unos entrenamientos con menos efectivos de lo habitual. Mañana volverán a las instalaciones de Tajonar a las nueve y media para continuar con el trabajo de cara al reinicio de la competición. En el caso de Osasuna está previsto para el próximo domingo 14 de junio a las 10 de la noche frente a la Real Sociedad. Cita con la música clásica. Hoy se ha presentado Red Classic, el primer festival internacional de música que se celebrará en Pamplona del 28 de julio al 1 de agosto bajo el lema Red descubre la clásica. Se trata de impulsar este género musical junto a otros estilos como el flamenco o la electrónica. Los mejores artistas de todo el mundo actuarán en la Ciudadela, que será el escenario principal con entrada, pero también habrá conciertos gratuitos en otros puntos de la ciudad. Y con más cultura nos vamos con el arte de Maite Velázquez pone sus obras en el pabellón de mixto de la Ciudadela de Pamplona. Mañana más noticias hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboralcucha.